Ahora me veo a mi, muy feliz, como siempre ando a Christ Gracias a Dios sigo de pie, por mi madre y por mis bros Me siento en un cuento, en un cuento Y escribo lo que pienso en versos Me siento en un cuento, en un cuento Y escribo lo que pienso en versos Si no quieres nos vamos de aquí Yo te escribo todo lo que quieras Nos vamos de aquí, para el party, sí Ahora estoy feliz, no falta el gachis Nos vamos de aquí, para el party, sí Ahora estoy feliz, no falta el gachis Ahora me veo a mi, muy feliz Como siempre ando a Christ Gracias a Dios sigo de pie, por mi madre y por mis bros Me siento en un cuento, en un cuento Y escribo lo que pienso en versos Me siento en un cuento, en un cuento Y escribo lo que pienso en versos Si no quieres nos vamos de aquí Yo te escribo todo lo que quieras Nos vamos de aquí, para el party, sí Ahora estoy feliz, no falta el gachis Nos vamos de aquí, para el party, sí Ahora estoy feliz, no falta el gachis Me siento en un cuento, en un cuento Gracias por ver el video